Esta propuesta se originó en tres universidades porque esta carrera es interinstitucional, así que docentes de esta universidad, de San Luis, de la Universidad Nacional de San Luis y Nacional del Litoral, se reunieron y pensaron que necesitamos trabajar de manera interdisciplinar para formarnos más nosotros y para acercarnos a los profesores de escuelas medias porque se ve que hay una demanda y una necesidad de formación y de especializarse los docentes de escuelas medias. ¿Esta especialización les permitirá enseñar matemática dentro de los contenidos de la escuela media? En realidad los alumnos de esta carrera ya son profesores de matemática de escuelas medias y la idea es capacitarlos y especializarlos un poco más en lo que es la didáctica de la matemática. Ellos ya están ejerciendo, que era uno de los requisitos de los alumnos que estén ejerciendo ya la enseñanza de la matemática en las aulas porque ellos tienen instancias de prácticas e instancias de aplicar lo que aprendan en esta especialización en sus aulas.